Los ya míticos Dire Straits, Mark Knopfler, se subió anoche al escenario de la Plaza de Toros de Córdoba para clausurar el festival de la guitarra. Su último trabajo se llama Get Lucky, donde Knopfler regresa a sus orígenes escoceses, muy folk, pero los grandes como él nunca decepcionan a los fans y por supuesto en su concierto sonaron también Sultans of Swing o Brothers in Arms, temas clásicos de la banda que le catapultó a la fama. La clausura del festival de la guitarra de Córdoba fue el broche de oro a una noche mágica. El ex líder de Dire Straits, Mark Knopfler, hizo vibrar anoche a más de 10.000 fans llegados de todos los rincones del país. Una cita sin precedentes en las que sus seguidores pudieron disfrutar del último trabajo en solitario Get Lucky. Me encanta, me encanta Mark Knopfler. Desde Dire Straits, Mark Knopfler en solitario, da lo mismo lo que toca, la guitarra es espectacular. Una pasada, ¿verdad? Bien, bien, una pasada. Había un momento que a mí se me ponían los pelos de punta, una pasada. Verdad que ese hombre sabe tocar la guitarra. De los pocos artistas que es capaz de congregar ya tanta diversidad de personas. Dicen los que saben de esto que no existe en el mundo un evento que rinda tributo al instrumento de las escuerdas como este festival de la guitarra de Córdoba. Durante 20 días esta ciudad es el centro mundial de la guitarra en cualquiera de sus géneros. Desde el blues a la maestría flamenca de Paco de Lucía, pasando por el rock renovado de Placebo, la potencia de Zip Parpel, manos virtuosas que revolucionan con buena música la antigua ciudad califal. Notas de calidad con las que Córdoba quiere dejar su impronta como candidata a la capital europea de la cultura. Supone todo, es un nivelazo. El que venga un artista de esta categoría aquí a Córdoba, bueno, eso es lo máximo que nos puede llegar. Para atraer a mucha gente de aquí a Córdoba y con ayudar 2016 también. El festival de la guitarra de Córdoba finaliza con uno de los conciertos más esperados. En su nuevo trabajo, Noffler aborda una temática autobiográfica que nos traslada a las fronteras anglo-escocesas de Acesibios, con un público entregado que también se delitó con temas clásicos que no pierden vigor. Porque son señalizaciones en las vidas de la gente que solo dejan las canciones bien hechas y que convierten al músico en leyenda. Pues así, con los acordes de Mark Noffler nos despedimos por hoy. Gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Gracias por ver el video.